Si es importante nuestra Semana Santa es, sin duda, por las cuatro cofradías que la forman y también por las agrupaciones que las hacen posible. Y en este caso, dentro de los barrajos, tenemos a muchas agrupaciones, pero sin duda algunas muy importantes y muy longevas, como es la agrupación del Santo Cáliz, que celebra en esta ocasión el 50 aniversario de su fundación. La agrupación del Santo Cáliz participa en todas las procesiones barrajas. Lunes y Viernes Santo con el terciopelo completo y en la madrugada del Viernes Santo y el Sábado Santo con una representación. Y desde 2007 su presidente es Luis Gutiérrez Carmona. Como digo, ponen no solo la pasión y la fe en la calle, sino también todo el arte, toda la historia de la que podemos disfrutar no solo cartageneros, sino las personas que vengan a disfrutar de nuestra Semana Santa. Y este año, para el 50 aniversario, además, han programado una serie de actos previos a esa Semana Santa y que su presidente, Luis Gutiérrez Carmona, nos hablará ahora de ello. Muchas gracias. Para empezar, haremos una exposición desde el 3 de marzo al 8 de mayo en el museo Marrajo, que vamos a tener en breve, en la calle Cuatro Santos. Ahí lo que tendremos será una exposición de trajes, mazas, achotes y avalorios que actualmente se pasan procesionando. El día 3 de abril, aquí, en este ayuntamiento, haremos esa misma exposición, más o menos, pero en vivo, donde explicaremos y detallaremos qué es nuestra curuligia, qué son nuestros bordados, quién los utiliza, cómo se hicieron y el esfuerzo que conlleva todo lo que es la salida de Semana Santa, ante una agrupación como es el Cáliz. El domingo próximo, el día 6, tenemos un concierto a cargo de la Agrupación Musical Cartagena, que la vemos en el patio del cuartel de Instrucción, donde allí, alrededor de unas entre 10 y 11 marchas de Semana Santa, entre ellas el Cáliz y un hombre bueno, que son las que nosotros procesionamos, se tocarán en el patio del cuartel de Instrucción, como digo. Tenemos también, como tipo de 50 aniversarios que hemos hecho este año, nosotros habitualmente, hacíamos todos los años una revista anual, el Cáliz. En esta ocasión lo que hemos hecho es un libro con toda la recopilación de esas revistas que hemos hecho en todo este camino y que, bueno, ha sido Pablo del Mar Cervantes la que se ha encargado de hacerlo. Y tenemos la suerte y el privilegio de que, como he dicho antes, agradecerle a nuestra alcaldesa, doña Noelia Arroyo, que será la presentadora de este libro, que haremos que realizaríamos el día 6 de abril en la parroquia castrense de la calle Mayor. También tenemos una mesa redonda donde nos encontraremos quizás a los más marrajos o a los más entendidos de los marrajos que tenemos en Cartagena. Entre ellos será José Miguel Méndez, que todos lo conocéis, que fue ya hermano mayor nuestro, don José Lázaro Arias, don Pedro María Fernández, don Ginés Fernández y como moderador será el historiador y hermano de la agonía, presidente de la agonía, Agustín Alcalá. Este acto lo haremos aquí en el Salón del Trato Romano. Es un acto, este quizás sea uno de los que más importancia pueda tener, a pesar de que todos los demás, pero este sí va a detallar el momento nuestro de lo que es la agrupación. Y para terminar, esta agrupación tiene también un topo privilegio y es que en Cartagena el Corpus Christi, lo que es la misa del Corpus Christi, la realizamos nosotros. Y será eso el 16 de junio de este año, con esa misa aquí en la parroquia castrense de ambiente de Santo Domingo, donde haremos nuestra misa del Corpus y daremos por finalizado ahí todos los actos de este año, del 50 aniversario para esta agrupación. Yo le deseo al presidente y a la directiva y, por supuesto, a la cofradía, que todos los actos sean un éxito. Han hecho un programa magnífico en este 50 aniversario que yo creo que no deja indiferente a ningún cofrade y, por supuesto, a ningún marrajo. Invito a todo el mundo a que acuda porque todo lo programado es desde exposiciones hasta conferencias, charlas, música, todo es interesantísimo. Dentro de dos días es miércoles de ceniza y ahí anunciamos que va a haber procesiones, si así lo dicen nuestros cabildos, que vamos a sacar procesiones a la calle y que todos tenemos que estar dentro de las circunstancias y con las limitaciones sanitarias del momento, pero todos tenemos que estar compartiendo lo que es la Semana Santa de Cartagena y, en este caso concreto, la cofradía Marraja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!